Y el próximo viernes se pondrá en práctica lo que es la logística para la distribución de la vacuna de Pfizer que llegará en las próximas horas a nuestro país. Quien nos brindará más información al respecto es Roberto Riolfo, que se encuentra en la zona de Carrasco con más a propósito de este tema. Robert, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes, Rosario, para ti y para todos los televidentes del país. Justamente nos encontramos aquí en el Club de la Fuerza Aérea, en Carrasco, como tú decías. Estamos aquí con el Coronel Juan Pereira, él es el encargado de planificación de la operación aérea. Justamente lo que venimos a hablar es cómo es toda esta logística y la operación aérea para poder que las vacunas de Pfizer que están llegando mañana miércoles o las 20 y 30 horas a nuestro país se puedan distribuir justamente lo más rápido posible. Pereira, gracias por esperarnos y gracias por su tiempo. Queremos saber, bueno, primero detalles. Las vacunas llegan sobre 20 y 30, tenemos entendido mañana. Sí, están llegando mañana 20 y 30 al aeropuerto internacional de Carrasco en una aeronave de Lufthansa vía Frankfurt, San Pablo y posterior el aeropuerto internacional de Carrasco. ¿Y ustedes cómo las recepcionan? ¿De qué forma las esperan? ¿Qué tienen que tener pronto? Porque son unas vacunas que requieren de algún tratamiento bastante distinto a las que vinieron de China. Bien, esta es una tarea en forma coordinada con el Ministerio de Salud Pública, la terminal de cargas del Uruguay, del aeropuerto internacional de Carrasco. La recepción se realiza como una carga normal, con la seguridad correspondiente que amerita este tipo de cargas y son trasladadas directo a la terminal donde se encuentran los freezers que la Fuerza Aérea Uruguaya ha abastecido, traído de Estados Unidos, para poder guardar las vacunas en forma correcta. Tarea, ¿cuántos aviones son los que van a estar dispuestos y afectados a toda esta tarea de distribución? Bien, a partir del día viernes vamos a comenzar la tarea de distribución. Vamos a estar trabajando con 25 aviones, la Fuerza Aérea va a tener disponibles, de los cuales vamos a estar utilizando unos 8 aeronaves, pero debemos atender las diferentes contingencias que puedan resultarse de alguna falla de una aeronave o algún inconveniente que pongamos tener, porque lo importante y que prima es llegar en tiempo y en hora a los vacunatorios. O sea que entonces van a estar en permanente mantenimiento, para que esté todo en orden y no caiga ninguna aeronave, estén todas dispuestas, a eso me refiero, para que ningún vacunatorio quede sin sus vacunas. Exactamente, tratamos de que el plan pueda abarcar todas las áreas y tener la contingencia necesaria que en caso de una falla no se vea afectado el mismo. ¿Para ir a los aviones también están equipados con el tema para no cortar esa cadena de frío? La cadena de frío se logra gracias a unas heladeras provistas por la empresa Vacutec, las cuales una vez que son retiradas las vacunas del freezer, se colocan en estas heladeras, las cuales mantienen la temperatura, vienen selladas, lacradas y con un indicador de temperatura, el cual permite seguir la trazabilidad de estas vacunas. ¿Se sabe a cuántos grados viene, a cuántos hay que mantenerlas? Se salen de los menos 70 grados y después se van bajando para menos 20 grados aproximadamente. Perea, me decía que el viernes se están saliendo, ¿cómo es entonces esa movida? Imaginándonos el mapa de nuestro país, salen de acá, de esta zona de Carrasco, por supuesto, ¿cómo va a ser ese trazado arriba del país? Bien, la primera salida la vamos a tener alrededor de las 3 de la mañana, lo importante es arribar antes de las 8 de la mañana a todos los vacunatorios. La aeronave principal que va a realizar una tarea por un tema de alcance y velocidad, la vamos a iniciar con el Hércules, como el abanderado de esta tarea, para proceder a Durazno, nuestro segundo hub, vamos a tener dos hub, uno primario en Carrasco, que se va a encargar de abastecer la zona sur de Colonia, Rocha y Santa Teresa, y después el siguiente hub es Durazno, donde vamos a realizar, a dejar más de 21 cajas con las vacunas para trasladarlas hacia el centro y noreste del país. Posterior de eso, la aeronave Hércules va a continuar hacia Ribera, a Artigas, en Artigas lo va a estar esperando en una aeronave para poder llevar las vacunas a Bella Unión, y después de Artigas el Hércules va a continuar hacia Salto, y posteriormente vamos a estar enviando una aeronave a Paisandú, y de esa manera vamos a estar cubriendo a todo el país. Bien, cierro preguntándole, cierro este móvil, el Hércules es el de gran porte, y como usted decía, la nave más importante que tiene este operativo. ¿Las otras aeronaves cómo son? ¿De qué porte? ¿Cómo vienen? Bien, vamos a utilizar aeronaves de varios tipos, por ejemplo, para abastecer la zona a oeste, debido a que no tenemos iluminación en la pista de Mercedes, que es una pista de pasto, vamos a ir con un helicóptero, va a llevar las cajas suficientes para Dolores, para Cardona, para Fraiventos, y a su vez vamos a estar utilizando aeronaves pequeñas para operar en Rocha, en 33, en Melo, permitiendo siempre llegar con la velocidad adecuada al lugar, y a su vez que nos permita operar en pistas que sean pequeñas o pistas de pasto. Le dije una más, pero se me ocurrió una más del estribo. En realidad se viene el otoño, es una época de mucha neblina, y puede complicar la operativa. ¿Tienen previsto todo eso ustedes? ¿Las vacunas van a estar llegando por el tema de la distribución? ¿Han hablado con las autoridades, no sé si de salud pública o más arriba del Ejecutivo, por este inconveniente que puede surgir? Bien, uno de los problemas que sabemos, a medida que el invierno vaya avanzando, la salida del sol va a ir retrasando las operaciones, por lo tanto el plan va a ir mutando, va a ir cambiando para poder llegar en hora a los vacunatorios. A su vez, todo este plan tiene un plan de contingencia con el apoyo del Ejército Nacional. 12 horas antes vamos a estar tomando la decisión en aquellos lugares, por ejemplo, por la metrología, que no podamos llegar. Vamos a contar con el apoyo del Ejército Nacional, el cual se va a encargar de realizar el traslado. También algo que obví de decir, el Ejército Nacional nos va a estar esperando en cada uno de nuestros destinos y va a ser el encargado de trasladar por tierra los diferentes vacunatorios, todas estas vacunas. O sea que es un trabajo conjunto y coordinado con el Ministerio de Salud Pública, el Sistema Nacional de Emergencia, la Terminal de Cargas del Uruguay, el Ejército Nacional y la Fuerza del Uruguayo. Carolina, gracias por haber sido muy amable y gracias por todo lo que van a empezar a hacer a partir del viernes. Bueno, es un placer y es un placer para la Fuerza del Uruguayo participar en algo tan importante para nuestra nación. Un placer, gracias. En las palabras entonces de Coronel Juan Pereira, el encargado de planificación de la operación aérea justamente, que ya comienza mañana recibiendo estas vacunas en el aeropuerto de Carrasco. Adelante de allí, Rosario en Estudios.